Blit Blaster Blit Blaster 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 Y encima contada, que es que sea buena ni mala Que eres un hijo puta pudiendo vencer la pura Posibilidad de entreguir y de morir por bufar lo que bufo en ayunas Contigo gustando esta droga, que me de fuerza de voluntad para dejar las otras Ayunas, entreguir lo que bufa Ayunas, esa droga Ayunas, esa droga Esa droga buena